Hola yo soy Jeka y llegó ese momento del mes en el que revisamos Playbase Fora, la segunda suscripción de este mes de abril y si tú quieres saber qué fue lo que me llegó sigue mirando También se retrasó un poquito en el correo como pasó con Ipsy pero aquí ya estamos listos para abrir la Playbase Fora del mes de abril y como siempre nos encontramos con la Playbook, la Playcard y la bolsita lista para revisar La campaña de abril está detallada en el Playbook y se llama Insta Beauty, este mes nos están invitando a que nos tomemos fotos y selfies bien naturales en las que destaquemos nuestra belleza natural y que nos veamos con una fabulosa piel que no necesita filtro El Playbook de abril me gustó muchísimo por las ilustraciones que tenía y los colores que utilizaron y por eso también lo utilicé para decorar mi bullet journal y si quieren ver cómo quedó el resultado pueden pasar por mi Instagram a verlo La bolsita a mi parecer está un poco sencilla, simplemente es la misma bolsita de tela blanca, solamente tiene esta frase y un listón verde La verdad no mucho que resaltar de la bolsa de abril Y superando el hecho de que la bolsita de este mes está bastante X, vamos a revisar qué fue lo que trajo adentro y qué fue lo que Sefora seleccionó para mí este mes de la belleza sin filtro Lo primero en salir de la bolsita es esta cajita azul, bien bonita, muy elegante y es de la marca Fresh Beauty Este primer producto de abril se trata de una máscara o una mascarilla facial dice que combate la resequedad y los tonos desiguales en la piel También dice que restaura el brillo natural Es una mascarilla de estas que se aplican 5 minutos y después nos las retiramos con agua Por acá dice preservador de juventud, máscara de rescate Estas son bastantes promesas para un producto como este Sin embargo cuando la abrí me di cuenta de dos cosas La primera es que tiene una textura bien extraña Parece como, no sé, una salsa A mí se me pareció como a una salsa Inmediatamente lo abrí Y creo que esto tiene que ver con la segunda cosa que descubrí Y es que, chicas, esto huele terrible Esto huele espantoso No me gustó para nada el olor de esta crema Es super fuerte, huele demasiado como a ramas A algo muy 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 fuerte Que yo no sé si soy capaz de utilizar 5 minutos en mi cara Tal vez estoy mal Y esta es una crema super buena Con muchos beneficios Pero, uff, como huele Vamos a continuar para yo poder olvidar Ese olor de la crema anterior Y lo siguiente en salir de la bolsita de abril Viene en esta cajita Y dice perfectamente elegible Make Up For Ever Esto fue una base de maquillaje Por acá dice que se llama Ultra HD Protector Y dice que tiene cobertura ligera Y es para todo tipo de piel También podemos ver por aquí Que tiene factor de protección solar 25 Lo cual está bien para utilizar de diario Y quizás no tener que aplicar productos adicionales en la piel Este producto dice en la página Que lo han elegido especialmente para mi tono de piel Y me han enviado el tono número 6 Acá pueden ver el swatch Que tiene un poquito de subtono amarillo Esto está muy bien Lo otro que a lo mejor pueden darse cuenta Es que es súper fácil de difuminar Es muy muy suavecita Se siente como una BB Cream Nada pesada Y la verdad me gustó bastante Y creo que de hecho le atinaron hasta el color La voy a estar utilizando hasta que esta muestrita se acabe Estoy muy entusiasmada con el siguiente producto Y ya les voy a contar por qué Se trata de este polvo compacto de la marca It Cosmetics Y es de esta línea Bye Bye Pores He escuchado mucho sobre él Lo he visto varias veces en videos de YouTube Así que me gustaría mucho probarlo Y la emoción que tengo es porque nunca Ni en Ipsy ni en Play de Sephora Yo había recibido antes polvos Ni siquiera polvos compactos o polvos sueltos Ningún tipo de polvos Así que esto me emociona muchísimo Además es un tamaño perfecto para llevar En la cosmetiquera del bolso Por acá nos dice por ejemplo que es translúcido Que tiene un tono universal Y que nos va a ayudar a difuminar los poros Para dejar la piel con un acabado tipo airbrush O como si tuviéramos un filtro en la cara Además este polvo está súper cuchi Para llevarlo en la cosmetiquera Porque está pequeñito Y trae además su esponjita No sé si aquí pueden ver bien Que tiene un pequeño subtono amarillito Y quizás aquí en el swatch puedan notarlo Pero sí, tal cual como lo promete Se difumina muchísimo la piel cuando se aplica Así que yo de verdad lo voy a utilizar Ya me lo puse en la nariz para un retoque Y me gustó bastante el resultado Así que lo seguiré usando Penúltimo producto del mes de abril Y salió otro producto de maquillaje En esta ocasión se trata de un primer de rostro De la marca Peter Thomas Roth Dice que es un primer matificador Que reduce la apariencia de poros y arrugas Y además tiene un tono universal Esto del tono universal quiere decir que Este primer no es completamente blanco Aquí podemos verlo Que tiene un tono piel Que una vez que lo difuminamos No hace nada Realmente es un tono que se puede adaptar A cualquier piel Y se siente suave No está mal También lo utilicé ya en un maquillaje rápido Y la verdad es que el maquillaje no se movió Y tampoco se notaron los poros Así que ese par de promesas no están mal Último producto del mes de abril Aunque nos falta todavía el bono Y se trata de la marca Urban Decay Que nos ha enviado un producto de labios Que ya mismo vamos a abrir Se trata de un lip gloss Y aquí podemos ver que dice Brillo de alta definición Además la tarjeta incluye los 20 tonos de la colección Y acá nos señalan el tono que justamente he recibido En esta bolsita de Playboy Sephora de abril Que sería este tono holográfico No estoy segura de qué pensar acerca de este producto Porque una vez que lo aplicamos Sí, es holográfico Tiene rosado También puedes verlo azul También puedes verlo morado Sin embargo en los labios casi no se nota Pero realmente no sé si seré capaz de utilizar esto a diario Otra posibilidad es usarlo como topper Encima de algún otro labial Y esto es algo que todavía no he probado Y por eso no estoy descartando si lo utilizaré Todavía lo estoy pensando Pero bueno, este es el último producto de abril Y como ustedes saben Playboy Sephora siempre incluye un producto de regalito en la bolsa Y en este mes de abril me ha tocado un perfume Y en esta ocasión es una muestra de la marca Miu Miu Este perfume se llama Agua de Rocío Y dice que es una fragancia fresca y floral Ya lo utilicé Y de hecho sí se siente bastante floral Si ustedes han probado alguna vez el agua de rosas Esto huele sumamente parecido a eso Y así que como no está tan aseñorado ni tan fuerte Creo que está bien para tenerlo en la cosmetiquera de la cartera Así que lo voy a conservar Y estos fueron mis productos de Playboy Sephora para el mes de abril Mi producto favorito fue el polvo compacto Y el que menos me gustó definitivamente fue esa crema súper extraña Así que la bolsa de abril se lleva 3 puntos en total Y ya sabes si te gusta este tipo de videos No te olvides de dejar tu dedito arriba Suscribirte al canal si no lo has hecho Porque todos los meses revisamos tanto Ipsy como Sephora Y si ya eres parte de esta comunidad Precisamente nos vemos allí en la pestaña de comunidad Para que votemos entre todas y decidamos cuál fue la mejor bolsa de este mes Ipsy o Playboy Sephora Ya sabes te espero por allá en la pestaña de comunidad Yo soy Jeka y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!